Desaparece, un esqueleto maldito. Y ahora reclamo las recompensas de la batalla. El primer saqueo del calabozo. Aún queda mucho espacio para explorar riquezas. Estoy en capacidad completa y mis pasos son ligeros como pluma. Un goblin saqueador como yo. Caminando a velocidad normal con el inventario lleno. ¿Cómo puede ser? ¡Ey, mira ese número! ¡Mira ese número! Apenas recoja otro objeto o aumente su peso. Sube la puta gravedad como si fuese lo último que hagas. ¡Oh, aguanta! ¡Aumenta esa mierda, boy! ¡Ja, ja, ja!